Iván Rakitic hacían levantado de la cama tras estar el día anterior a 39 de fiebre. Luka Modric ha calambrado. Bersalzko sobreponiéndose a problemas musculares, ha sido obligada a una Inglaterra. Son irredutibles estos croatas, al estilo de lo que suponían Asterix, Obelix y sus galos, el imperio romano esta vez es Francia mientras la pequeña aldea rebelde intentará dar la sorpresa final. Croacia tiene solo 4,1 millones de habitantes, el país menos poblado después de Uruguay en poder ganar el torneo, y ocupa el puesto número 20 del ranking FIFA, el más bajo de un equipo que alcanza el último partido de un mundial. Poco importa eso ahora, cuando los balcánicos han demostrado en varias ocasiones tener mil vidas. Buenos días, no ha sido un sueño, escribió ayer la cuenta de Twitter de la Federación Croata, se estaban pellizcando todavía, pero son unos buscavidas que no se conforman. Nos decían que ya no podríamos aguantar el ritmo en cuartos y tuvimos más ritmo que los ingleses, intentaremos hacer en la final lo mismo, aunque Francia es muy fuerte. Pero en una final vamos a estar a tope seguro. Este equipo tiene mucho mérito porque siempre dispone de un extra de resistencia, señala Rakitic, al barcelonista se le notan ojeras tras su rostro de felicidad. Salta a la vista que no ha descansado bien. He pasado fiebre y estuve acostado pero habría jugado aunque hubiera sido con una pierna hartada detrás del brazo, explica antes de subrayar una de las claves de su equipo. La mentalidad, sentimos que es nuestro momento, tenemos una moral única, eso es lo que nos distingue y vamos a intentar disfrutar también el domingo. No queremos pararnos aquí. Las finales no se juegan, se ganan, dice Ivan Rakitic tirando de manual. Los tres prórrogas de Croacia equivalen a haber jugado un partido extra. La clase siempre la habían tenido en los últimos años, pero carecían de argamasa y organización. Ahora la han encontrado, esta generación atesora mucho talento. Pero ahora se ha juntado nuestra calidad, hemos dado pasos adelante en cuanto a carácter y también hemos tenido el punto de suerte necesario. Lo tenemos todo, afirma el madridista Modric, uno de los secretos del éxito es el seleccionador, Flav Kodalik, que tomó el equipo de urgencia, que no quiso firmar ningún contrato durante seis meses y que al final del torneo decidirá si sigue o no en el equipo. Somos la única selección en jugar ocho partidos, por las tres prórrogas. Pero no hay excusas en una final del mundial. Es la oportunidad en nuestras vidas. Encontraremos la energía, la fuerza y la motivación necesarias como sea, dice el técnico, que ensalza el papel de Iva Olivari. La tía Iva, como la llaman los jugadores, es la encargada de que no les falte de nada, la que organiza los viajes y la que hace de enlace con la FIFA. Al igual que ocurre con Francia y la época Fidane, pero habiéndoles superado, hasta ahora la camada del 98, los Suquer, Bogdan, etc., eran los referentes del país. A partir de este torneo, los Modric, Rakitic, Manjokic o Pérezic son los nuevos espejos de gracia. Estamos cansados pero muy contentos. Hemos logrado algo histórico para un país de 24 años solo de independencia. Es algo impresionante. Contentos y orgullosos de este éxito pero queremos el título y creo que aún podemos dar el último paso, dice Modric. Un tipo que siempre aparece con una sonrisa en la boca, que se comporta con naturalidad y que tiene mucha paciencia, no se altera en el campo y fuera mantiene la misma educación. Rakitic está completando un gran papel en el Mundial de Rusia 2018, Francisco Seco a Pérez, solo hubo una cuestión que nervó a los croatas y fue para espolearles. Fue el hecho de que la prensa inglesa y hasta algunos jugadores de los pros en las redes sociales dieron casi por hecho que estaban en la final. Nos han motivado aún más con todo lo que dijeron los jugadores y también los medios ingleses. No hacía faltas pero bueno, valor a Rakitic, creo que nos hicieron de menos y fue un error. Nosotros leíamos lo que escribían y decíamos, apóstrofe genial. A ver quién está cansado aquí. Deberían ser más humildes y respetar más a sus adversarios, criticó Modric. Pero Inglaterra ya es historia para ellos. La siguiente estación, Francia. Es el mejor equipo en lo que va de torneo. El rival es complicado pero nosotros también somos fuertes, nos vamos a dejar el alma y el corazón. Vamos a salir 22 guerreros en el campo y vamos a darlo todo, anuncia el madridista. A Francia ya no deberían cogerla por sorpresa pero Croacia dispone de dúvidas para seguir asombrando. ¿Qué galos son estos croatas? La final entre Francia y Croacia se disputará el domingo a las 17.00 horas. La final entre Francia y Croacia se disputará el domingo a las 17.00 horas.